Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a mi canal Katilora su canal diferente hoy decoración de uñas así que si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas al canal con el botoncito que aparece aquí debajo donde dice suscribirse y después en la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada que subo un nuevo vídeo y no te pierdas de nada todas mis redes sociales están aquí debajo en la caja de descripción así que simplemente despliega y las encontrarás también encontrarás ahí un código de descuento de la marca Bonpretty por el 10% el título lo dice todo hoy nos vamos a dedicar a una decoración con mucha paz vamos a hacer una inspiración en los jardines Sedmi para comenzar les voy a estar diciendo que la base que utilicé de color es esta negro simplemente negro el que tengan el más pigmentado que tengan y mis uñas quedan así para llegar a este punto simplemente hice una capa de base lleve a lámpara una capa de esmalte lleve a lámpara otra capa de esmalte lleve a lámpara por última vez todas las veces por lapsos de 60 segundos y cuanto más pigmentado sea el color más necesita curarse vamos a hacer un jardince y en esta ocasión vamos a estar estrenando otro de los productos que les presente en el unboxing estrenando en un vídeo este es un painting gel pero de glitter es un shiny glitter painting gel no es un esmalte como tal así que es más consistente tiene un poquito más de cuerpo no queda como un esmalte para esto vamos a estar utilizando un pincel plano y le vamos a dar una capa no muy gruesa del painting sobre toda la uña les presento aquí el color vean qué belleza con un pincel plano le voy a dar una capa delgada pareja del painting y ahora vamos a hacer justamente el efecto de jardín zen y vamos a estar utilizando un bolillo no muy grande y vamos a hacer esto con mucho cuidado le voy a dar 10 segundos en lámpara y ahora voy a hacer lo mismo en el resto de las uñas así que no necesitan tantas explicaciones no 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 sea tan brilloso, con tanto brillo, porque es glitter, lo que voy a hacer es darle una terminación mate con el top coat mate. Cuidado cuando lo utilizan asegúrense de abarcar toda la uña porque una vez que se seque se va a notar si se les escapó algún pedacito y 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 así es como nos queda una decoración con ese efecto de jardín zen vieron que sobre la arena se hacen líneas ya sean líneas onduladas líneas rectas círculos pero así es como quedaría el efecto de jardín zen se hace sobre arena por eso también le quise dar terminación mate para que pareciera más arena realmente muy bonito muy zen muy relajante si les gusta esta decoración recuerden dejarme su like aquí debajo también recuerden dejar su comentario compartir este vídeo y este canal con todos sus amigos y si esperaron hasta este momento es ahora cuando tienen que darle al botoncito de suscribirse y después a la campanita de notificaciones los veo en un próximo vídeo con más propuestas para todos ustedes en este su canal diferente así es que por ahora adiós